¿Qué te puedo dar? Un poema de Julio Medialdea ¿Qué te puedo dar que tú me guardes Si del azul del cielo ya me borrastes Y de mi sonoro eco te olvidaste? ¿Qué te puedo dar que tú me guardes Si mis palabras quedaron yertas Y tu corazón acorazaste? Mis labios quedaron secos Mis manos se fueron valdías Y solo quedó un adiós escarchado En el crepúsculo de aquella tarde ¿Qué te puedo dar que tú me guardes? Si mi rima se hace austera Y la llama que lo encendía Lo apagó un soplo de hielo Que saló tu alma un día ¿Qué te puedo dar que tú me guardes Si ya no me queda nada que darte Aunque no sé por qué dar Si tú nunca guardaste ¿Qué te puedo dar que tú me guardes?